de los departamentos de nuestro país. La situación de las lluvias continúa afectando algunos de estos departamentos. Gracias William, buenas tardes. Bien lo decías, las lluvias están afectando principalmente la costa sur y es por eso que empezamos con algunas de estas noticias. Mientras tanto, este día los vendedores de los mercados y microbuceros paralizaron el servicio debido a que mantienen un conflicto con las autoridades municipales de Chiquimula. Los comerciantes se unieron a los microbuceros y no abrieron los dos mercados de la ciudad de Chiquimula, afectando a gran parte de la población que demanda alimentos para consumo diario. Demetrio Sontalarios, representante de los mercados, manifestó que ellos están molestos porque la construcción de un sector de la terminal no fue concluida en su totalidad. Por su parte, Gerber Arvisures, presidente de la Asociación de Transportistas Urbanos de Chiquimula, manifestó que los miembros del consejo autorizaron ocho nuevas líneas y esta acción viene a afectar a los concesionarios actuales. Por su parte, el alcalde Rolando Aquino manifestó que es falso que se hayan autorizado ocho líneas. Fueron dos las que ya estaban autorizadas y se pusieron a funcionar porque el consejo determinó que era necesario para mejorar el servicio. Y hablando de lluvias, el desbordamiento del río Siseicán inundaron al menos 60 viviendas en San José La Máquina y Cuyotenango, Xochitlpeques. Hombros municipales, departamentales y la Conred trabajan en el lugar. Varias familias fueron afectadas por el desbordamiento del río Siseicán. El agua entró a sus hogares afectando sus pertenencias y muchos de ellos tuvieron que evacuar por la cantidad de agua. Por su parte, Conred reportó que alrededor de 15 familias fueron trasladadas a la iglesia evangélica de San José La Máquina con la ayuda del ejército. Como medida de prevención ante nuevos incidentes, se ha activado el centro de operaciones de emergencia, ya que las lluvias continúan en toda la región. Los temas alcaldes electos de ocho municipios de Quetzaltenango que ocuparán el cargo 2016-2020 sostuvieron una reunión con autoridades de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos, con la finalidad de conocer el que se está haciendo en esta entidad. Esta reunión busca que los nuevos alcaldes conozcan los ejes de trabajo que viene realizando desde hace 10 años la Mancomunidad con municipalidades del departamento. Principalmente se ha trabajado en torno al tema de los desechos sólidos, el ordenamiento territorial y la posibilidad de la conformación de rastros intermunicipales para trabajar en la línea del medio ambiente. Alcaldes que por primera vez llegan a una alcaldía ven con buenos ojos el trabajo de la Mancomunidad y aseguran que al asumir el cargo el próximo 15 de enero se unirán a la Mancomunidad. implementar algunos proyectos como el caso del manejo de desechos sólidos a través de una Mancomunidad porque quizá municipalmente no se pueda hacer y ver hasta dónde nos nos es beneficioso como municipio va y si creemos de que es beneficioso pues yo creo que hay que darles todo el respaldo necesario. La Mancomunidad Metrópoli de los Altos estaba integrada por las municipalidades de los departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán, pero en los últimos dos años sólo quedaron las comunas quetzaltecas tras la renuncia de las de Totonicapán. Por Ona Guatemala en Paz, Oscar de León. En otros temas organizaciones que velan por los derechos de la mujer dieron a conocer el programa de actividades con el que Cobán conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Alta Verapaz es uno de los departamentos con mayor índice de violencia del país, informaron previo a detallar las actividades para el próximo 25 de noviembre. Con las fuentes que están obligadas a informar llevamos 2.476 casos de denuncias de violencia intrafamiliar, obviamente muchas de ellas también son en contra de la mujer. Alta Verapaz como registro está en el segundo lugar de las estadísticas registradas después del departamento de Guatemala. Las organizaciones planifican con anticipación las actividades para que la población no olvide que existen instituciones garantes de los derechos de la mujer. Vamos a tener una caminata que va a dar inicio desde la Plaza Magdalena y va a culminar acá en el Parque Central con un acto protocolario y dentro del acto protocolario pues se tiene una oración en memoria de todas esas personas que ya han partido a causa de la violencia, también por aquellas personas que aún están desaparecidas y que no han aparecido y que también verdad solicitar o clamar justicia verdad porque hay algunos casos que aún están pendientes por ahí. Por una Guatemala en paz informó Eduardo Samchun con imágenes de Nelson Yalivat. La enfermería del Hospital Nacional de Salamá realizó un simposio con el fin de abordar el abuso y maltrato infantil ante los constantes casos que se han registrado en este centro asistencial. Hay preocupación debido a que se han detectado cerca de 15 casos mensuales de menores que han sido objeto de abuso sexual y maltrato infantil. Es un simposio que pretende mejorar el abordaje a pacientes de víctimas de abuso sexual en el departamento. Está dirigido al personal de enfermería del departamento. Se maneja a un alrededor de unos 10 a 15 casos mensuales. Ya hemos notado que ha ido incrementando pues porque ya se ha dado a conocer en diferentes medios, se ha estado capacitando a los profesionales. Para médicos y representantes de organizaciones que trabajan en contra del maltrato infantil, esta actividad es positiva porque se llevará un mejor control en la detección de este tipo de casos. Son temas de que todo personal de salud, tanto enfermería como médico, tenemos que estar capacitados y poder identificarlos porque tienen que ser abordados desde un punto de vista integral. Pero en el sistema de salud el personal se está capacitando para tener esas herramientas y poder detectar casos que llegan por otras razones. Los niños muchas veces llegan por muchas otras enfermedades, sin embargo, tienen indicios y tienen signos que nos dan una sugestión de que también hay maltrato. Entonces, esto hay que investigarlo. Se espera que con esta iniciativa se lleve un mejor control de niños que sufren abusos y maltrato infantil en el departamento. Por una Guatemala en paz, en Baja de la Paz, para Noticiero Guatevisión, Carlos Grave. Hasta aquí las noticias departamentales. William, a las 6 de la tarde tendremos más información, entre ellas la captura de algunos narcotraficantes en Izabal. Una situación que también hemos estado monitoreando desde tempranas horas y la tendremos con imágenes en la emisión regional 6 de la tarde. Usted no puede perderse la Renato Martínez, ya está con nosotros también información importante. Renato, ya para terminar esta media hora de noticias, nos extendimos a raíz de la situación del Instituto Guatemala de Seguridad Social, pero tenemos información importante también en los espectáculos. Fuertes declaraciones y también por parte de la investigación de la SICI. Situación que seguirá de investigación. También estaremos pendientes de que se desarrolle esta audiencia allá en torre de tribunales. Así está nuestro compañero Cristian Martínez. Así es, William. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bueno, pues cambiamos el giro totalmente de la información ahora para dar un vistazo a lo más relevante del espectáculo internacional entre incidentes muy desagradables y una mis transexual que ahora, imagínese usted, es la sensación en España. La muerte llegó intempestivamente en la biografía de Filiberto Malgarejo Sánchez de 27 años cuando se opone al robo de su tienda de suplementos alimenticios. Ocurrió la tarde del 25 de octubre, cuando el subcampeón de Mister México fue herido con dos impactos de bala. Filiberto trató de someter a uno de los delincuentes, pero su acompañante detona el arma de fuego antes que ambos huyeran a bordo de una motocicleta. Elementos de la policía estatal acudieron al local donde el rey del carnaval de Martínez de la Torre estaba atendido, por lo que fue trasladado a un hospital donde muere a consecuencia de las severas heridas. El asesinato tomó por sorpresa a los habitantes de Chalapa, Veracruz, generando indignación, pues Malgarejo Sánchez tenía un futuro prometedor. Ya unos días que se celebra el Día de los Muertos o la fiesta de Halloween, Ariadne Díaz y su novio Marcus Ornegas acudieron a un evento para disfrutar de la música y de su romance, así que tuvieron la original idea de ir vestidos de pitufos. Además de sus peculiares disfraces, lo que llama la atención en las fotos es que ellos compartieron en Instagram un momento muy especial, donde pitufo Fortachón estuvo muy pegadito a su pitufina. Aunque para Ariadne esto no fue nada incómodo, ya que ella se nota muy feliz en las postales y tal parece que esta vez se encontró a su media naranja, pues Marcus resultó igual de divertido que ella y muy fiestero. Katie Holmes arribó a una alfombra roja muy guapa y a la moda, pero lo que llamó la atención fue su delgada figura. La ex de Tom Cruise siempre ha sido muy delgada, pero sus últimas apariciones han alterado los nervios de los medios y por supuesto, no faltaron las especulaciones acerca de algún tipo de problema alimenticio. Pecón, 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 Pe parecía que ya estaba en forma, los problemas persiguen Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández, pues tuvo que cancelar su presentación en el palenque de Guadalajara, Jalisco. Por recomendación médica, el potrillo guardó reposo debido a que sufre de una afección respiratoria aguda. A través de un comunicado se informó que la fecha de este nuevo concierto será durante la última semana de octubre. La sensual y guapa Narvárbara casi siempre sorprende a sus seguidores con atrevidas fotos en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión aprovechó para recordar uno de los momentos más tristes de su vida, la pérdida de su hermana. La tragedia se hizo presente en la vida de la familia Ugal de Mota, quienes a finales del año 2012 se enfrentaron a la muerte de Marisa, la hermana menor de la cantante. La joven perdió la vida en un accidente automóvil automóvilístico y que a catorce años del suceso sigue presente en el corazón de la intérprete. Asimilar ese tipo de sucesos no es fácil para ningún ser humano y menos para Ana Bárbara, quien en esa época además vivió la separación del padre de sus hijos y ahora conmemoró el trágico incidente con un desgarrador pero conmovedor mensaje. Catorce años de tenerte, solo en mi pensamiento y en mi corazón. En los pedazos de mi alma te amo donde quiera que estés hermana, escribió Ana Bárbara en su cuenta de Instagram, acompañada de una hermosa foto. He sido a nivel creo europeo la primera chica transexual en conseguir colonarse como reina de la belleza y embajadora. Siempre sintió su lado femenino aunque nació siendo hombre, pero tiempo después pudo animarse a darse un giro a su vida y convertirse en la hermosa mujer que hoy es. Su nombre es Ángela Ponce, es originaria de Sevilla, España y a la fecha busca convertirse en Miss España. En entrevista, un medio de comunicación internacional explicó que cuando supo qué era la transexualidad a los 11 años fue cuando despertó la mujer que vivía en su interior y floreció hasta hace un año, cuando se realizó por completo su cambio de sexo. Afirmó que si llega a coronarse como Miss España 2015, su premio será destinado a la Fundación Daniela, misma que trabaja en la sensibilización de las personas transexuales y transgénero. Hoy es un día muy especial para nuestro país, William, pues se conmemora el Día del Artista Nacional, muchas luminarias del medio del espectáculo que en diferentes escenarios y en diferentes disciplinas han otorgado a Guatemala un lugar muy especial y esto obviamente pues tiene una historia muy importante durante el periodo de la década de los años 80 cuando se crea precisamente el premio. Hoy traemos un bloque completo acerca de todo esto que se está generando en nuestro país y también la postura de diferentes artistas en cuanto a diferentes temas que les aquejan, les preocupan y las expectativas que tienen. Así es, Renato, más adelante en las siguientes emisiones de Noticiero Guatevisión, nuestros compañeros han preparado un reportaje especial al respecto de la celebración de este Día del Artista, conmemoración a aquellos artistas que ya no están dentro de nosotros pero que realmente dejaron un gran legado para nuestro país. Nosotros, Renato, lamentablemente tenemos que despedirnos, pero gracias a ustedes por su sintonía. Nos vemos a las 6 y a las 9 de la noche, como siempre llevándole el tema del día, el escándalo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Gracias compañero, permiso, buena tarde. Buen provecho, que esté bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!